La Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtieron que durante los próximos días se registrarán lluvias intensas en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y San Luis Potosí. En videoconferencia, el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Zavala Hidalgo, expuso que durante las próximas horas se registrarán lluvias al sur de Chiapas, con entrada de humedad que ocurre simultáneamente desde el Golfo de México y el Mar Caribe. Esa situación está influenciada por altas temperaturas en el Océano Pacífico Oriental y en particular en aguas del Golfo de Tehuantepec que alcanzarán más de 31 grados centígrados. Incluso sobrepasarán en dos grados la condición normal para esta época del año, aunado a vientos dominantes que proporcionarán humedad y energía a la atmósfera.